Estamos de cumpleaños porque hace 24 añitos nació, no, ninguno de nosotros, sino el Super Famicom en Japón, como lo conocemos el Super Nintendo. ¿Cómo fue para la gente, digamos, para el mundo, esta transición entre el NES y el Super? El NES en Estados Unidos, porque vamos a enfocarnos en el mercado americano ya que es el más parecido nuestro. Nintendo era, digamos, rey del mercado, 80% del mercado era en Nintendo. Y Sega estaba entrando con esta consola Genesis de 16 bits y Nintendo tenía que salir con algo similar o mejor. Entonces sacaron el Super Nintendo que, digamos, que rompió con el mercado allá primero, aquí después. ¿Cuáles fueron las claves principales del inicio, de su debut? Esta transición debe dar gráficos pasar de una cantidad de colores, de tal vez, no sé, unos 500 colores a 16.000 colores, ¿no? O sea, una gama de efectos para la scrolling, efectos de profundidad que no habían, que no se podía manejar en un plano de 8 bits. Eso llamó mucha atención. Juegos como Pilotwings, juegos como Final Fight. Final Fight era un juego de arcade que, de repente, tenía una versión casi perfecta en consola casera. Lo cual es una cosa que Sega prometió en esa época y que cumplió casi casi, pero que Nintendo sí cumplió a cabalidad. O sea, eso era lo chévere. Era ver juegos de arcade en tu casa para no tener que estar pagando con monedas. Hay que, digamos, repasar cuáles fueron los cinco hitos más grandes que marcaron la historia de este bebé. Hito para muchos es los juegos, digamos, que hasta ahora sobreviven, ¿no? En estilo, sobre todo, y como herencia. Muchos juegos que hacen ahora, desde los presindependientes, de que te das cuenta que han sido inspirados en Super Nintendo. Mucha gente pregunta por qué y es porque la calidad de los juegos de Super Nintendo es altísima, incluso para el estándar de ahora. Había más posibilidades para jugar de a dos personas, incluso de a cuatro personas si querías jugar Bomberman o algo, porque si tenías el adaptador, si tenías el multitap. Creo que el chiste era ver qué juego pegaba en tu cultura. Aquí la gente se acuerda de juegos multiplayer para Super Nintendo o se acuerdan de Super Soccer. O se acuerdan de Internet de Super Soccer un poco más adelante. Eso es lo que llamaba la atención. Lo que aquí también pegó, justamente por el tema de multiplayer y por el tema de que esto se parecía mucho a máquinas de arcade, es que acá comenzaron los vicios, los populares vicios, ¿no? En casas, en garajes, porque esto hacía las veces de un arcade barato, que podías alquilar por horas y jugar con tus amigos. Otro elemento como que icónico de la época de Super Nintendo es juegos como Star Fox, ¿no? Que comenzaron con estas ganas de experimentar con 3D, con el 3D poligonal, que luego veríamos más adelante en el PlayStation. Este juego comenzó trayendo un chip que se llama el chip FX, que podía manejar mucha más información. Y la gente estaba esperando que fuera, digamos, que alcance la calidad de un juego de 3D en PC. No lo hizo, pero sin embargo el resultado aún así fue muy bueno, ¿no? La gente todavía recuerda que sus primeros polígonos los vio en Star Fox para Super Nintendo. Killer Instinct o Donkey Kong son otros hitos que demostraron que podían utilizar técnicas un poco más avanzadas de, digamos, rendereo, no es que sea realmente rendereo, para lograr mejores gráficos que la competencia. Que al tratar de hacer una mejor calidad gráfica para Donkey Kong Country, empezaron a involucrarse con Silicon Graphics y con ProAid, que trabajaban las computadoras con las que hacían efectos para películas. Y de ahí nació la idea de generar una consola de videojuegos que haga el mismo tipo de trabajo gráfico y lo que resultó siendo el Ultra o el Nintendo 64 más adelante, ¿no? Para los que, muchos que piensan de que Nintendo siempre ha sido, de que no, Nintendo nunca trabaja con los gráficos, sino es puro gameplay y son más puros. Mentira, Nintendo como toda empresa que hace videojuegos quiere la superioridad tecnológica por encima de sus rivales y siempre ha buscado eso. Que han cambiado su enfoque ahora último, bueno, si Street Fighter 2 fue un éxito en los arcades y fue un fenómeno, el que esté en tu casa lo hizo todavía más grande. No solamente al juego, también a la consola que lo manejaba. Y en ese momento, Capcom tenía este convenio de exclusividad para sacar Street Fighter 2 en Super Nintendo. Yo creo que si en algún momento le quieren agradecer de que en este país hubo muchos Super Nintendos, aún cuando eran muy caros y que fueron muy populares, se lo den a Capcom. O sea, Nintendo debería mandar el flores a Capcom hasta ahora. Y ahora quisiéramos saber un poco sobre ti. Ahorita, bueno, tengo mi blog, Parallax, que ya tiene más o menos unos 6 años y nos va muy bien. Vamos a hacer una charla en Fundación Telefónica la próxima semana sobre el mejor videojuego de tu vida o el videojuego de tu vida, el que más te ha tocado el alma. Y también estamos lanzando una nueva revista, la revista Panic, que es una revista digital que va a salir a fin de mes, a fin de noviembre, que va a ser gratuita. Vamos a distribuirla vía mail y pueden bajársela a internet, pueden leerla online también. Con novedades del mundo de los videojuegos, anime y cualquier afición que les guste, eventualmente va a salir ahí. Así que búsquenla, Panic o revista Panic en Facebook. Junior, muchísimas gracias por todo, por habernos recibido, por habernos enseñado un montón de cosas. Y ahora nos vamos a quedar, nos hemos retado a una partida de Super Mario Kart y vamos a ver quién le paga el desayuno a quién. Y ustedes sigan aquí, enchufados a nacidos para jugar. ¡Gracias!